Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Conmierdándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Soy eterno maestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amor eterno Amor eterno maestro Ser para siempre Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amar eterno maestro Lo mejor que me ha pasado Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Amándote hasta mi final Es lo que amor siempre soñé Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Yo eterno maestro Cuánto te quiero Amandote hasta mi final Amandote hasta mi final Amandote hasta mi final Ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro cuanto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Gracias por ver el video.